Ahora estoy enamorado Si yo sigo mi carrera, me la voy a buscar yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Me la voy a buscar yumera porque quiero ser feliz Me la voy a buscar yumera porque quiero ser feliz Soy la dueña de mi casa, la que me domine a mí Soy la dueña de mi casa, la que me domine a mí Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Es que la mujer yumera, son mujeres como quieras Es que la mujer yumera, son mujeres como quieras Y si van a la ciudad, secretaria de primera Y si van a la ciudad, secretaria de primera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Una son profesora, doctora y enfermera Una son profesora, doctora y enfermera Y todo el mundo dice, ahí está la mujer yumera Y todo el mundo dice, ahí está la mujer yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Tú eres yumera, mami, tú eres yumera Es que la mujer yumera estudió su profesión Es que la mujer yumera estudió su profesión Y por eso es que en Yuma se vive de lo mejor Y por eso es que en Yuma se vive de lo mejor Félix Alcalá El poeta joven Teo, 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 teo Gracias por ver el video.